Mi nombre es Roberto Progetti, yo soy director de las carreras empresariales acá en la sede de Buenos Aires de la Universidad Austral y quería un poco comentarles cuáles son nuestros ejes de diferenciación de las carreras aquí en Buenos Aires. Básicamente son cinco y esto es para que ustedes puedan elegir bien dónde se van a formar el futuro profesional. El primer eje es nuestra formación integral. Nosotros pensamos que nuestros alumnos tienen que estar formados no solamente en cuestiones técnicas profesionales sino también en cuestiones éticas y en valores y virtudes humanas que complementan esa formación técnica profesional. O sea, el ser profesional es una forma de ser, no es solamente una serie de contenidos que uno puede captar en una clase, sino también es una forma de ser y esa forma de ser tratamos de ir moldeándola dentro de nuestra facultad. El segundo eje es básicamente los planes de estudios que están ayornados a lo que las empresas hoy piden en el mercado de nuestras carreras. El 70% de nuestros docentes son gerentes y directivos de empresas y vuelcan en el aula todas aquellas herramientas y conceptos que las empresas están manejando en el día de hoy. O sea, eso da una cierta actualidad a los planes de estudio en el mercado de Buenos Aires. Otro tema es lo importante, el tercer punto es la orientación. Es decir, en nuestras carreras la licenciatura de servicios empresariales está orientada a marketing o a recursos humanos o también en finanzas. ¿Qué es una orientación? Es una profundización sobre alguna materia en vista a mi futuro profesional o a lo que yo quiero trabajar luego de terminar la carrera. No es una especialidad, pero es una profundización. Con lo cual, si un alumno quiere en su futuro profesional dedicarse al marketing, tiene la posibilidad a través de materias adoptativas de poder orientar su carrera al marketing. Y así lo mismo a finanzas o también a recursos humanos. Cuarto pilar diferencial de nuestra facultad es nuestra exigencia de práctica profesional. Durante la carrera, el alumno tiene que tener una práctica profesional y eso es muy importante a la hora de bajar, digamos, a la práctica todos los conceptos que ha adquirido durante los primeros años de la facultad. Esta práctica profesional se hace el tercer o cuarto año en empresas medianas y grandes. Entonces, en los sectores que el alumno quiere trabajar, aparte de llevar a la práctica esos conceptos, también es una forma de comenzar a tener competencias laborales. Es decir, responder a un jefe, tener gente en un equipo de trabajo, tener objetivos laborales concretos y eso entendemos que hace también a la formación integral de nuestros alumnos. Y el quinto pilar es la posibilidad de hacer intercambios con el exterior. Nosotros tenemos convenios con muchas universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas, donde el alumno puede cruzar las materias que debería cruzar acá, pero hacerlas en el exterior. Y eso le abre un campo muy grande, tanto laboral como también universitario. Muchos de ellos hacen luego posgrados en esas universidades. O sea, eso también es importante y eso se concreta en general en el último año de la carrera. Todo eso hace, digamos, que el alumno esté muy cómodo en las carreras, en la facultad, muy contenido, muy acompañado por los profesores y por los directivos y tutores, y siempre motivando ese espíritu emprendedor. O sea, ese espíritu que es no solamente de poder emprender negocios propios, sino también, si me toca trabajar en una empresa, tratar de generar un cambio positivo en el lugar que me toca trabajar. Eso nos parece importante como eje principal de foco de nuestras carreras. Los invito entonces a que conozcan nuestra facultad, que conozcan la universidad, a través de las actividades que nosotros estaremos desarrollando en el segundo semestre de este año. Y estamos a disposición para cualquier duda que puedan tener, para cualquier inquietud, estaremos junto a ustedes cuando ustedes concurran a esas actividades. Muchas gracias por la atención.